En el vídeo de hoy vamos a probar por primera vez a este nuevo animal, rey Pero dejadme en los comentarios que es, porque no sé si es un gato, una mofeta, un lobo, no tengo ni idea Lo vamos a probar por primera vez y vamos a hacer unos retos, que si los conseguimos Compraremos cosas de la tienda, por cada partida que ganemos iremos comprando un animal nuevo de aquí Incluidos los emojis, una mega caja y mirad lo que tenemos aquí Si queréis que compre este disfraz, que está chulísimo, además le queda muy bien porque es azul Es un disfraz épico que es de tritón, se va en 8 horas, tenemos que conseguir en menos de 8 horas 1000 likes Si lo conseguimos, me grabo un vídeo y le damos caña Pero no me enrollo más, vamos a empezar directos a la acción Quiero que me digáis este animal, si os gusta, que nota le ponéis A ver como es su habilidad, porque no tengo ni idea y a ver si conseguimos ganar Si consigo ganar 5 partidas seguidas, abriré una mega caja Y si no, por cada partida que abra, iría habiendo cajas sueltas Así seguiremos subiendo de copas Comentadme también cuántas copas tenéis Que por cierto, tenemos que hacer un clan El clan del equipo Tequeno, amigos A ver, no tengo ni idea de lo... Ya me estoy haciendo... ya la he liado Uh, lo que hace es como una embestida, ¿no? Vale, ya lo habéis visto, hace como una embestida, ¿eh? La habilidad especial de este es hacer una embestida, ¿lo habéis visto? Como que sale disparado Vale, mira, 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 mira Toma, me he cargado uno Oye, pues no está mal, ¿eh? Se parece como a la cabra, pero... No, pero sin ser cabra Lo que pasa es que tiene muy poca vida, creo, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Eh, toma! No, me ha dado justo, tío, no me lo puedo creer O sea, es súper débil, ¿eh? Es súper débil, ya no tengo vida Es un atacante nato O sea, lo que hace es atacar, atacar, atacar Pero de vida va muy flojo, ¿eh? ¿Habéis visto? De vida va flojísimo Vale, tenemos que coger esas estrellas para que nos dé vida Aquí está, bicho Y... Toma No Me va a matar No me lo creo No me lo creo Salgo de aquí Me estoy a punto de morir, ¿eh? Estoy a punto... ¡No me lo creo! ¡He palmado el primer combate! Va a ser difícil, chicos Vamos a hacer otra en Battle Royale Y si no lo conseguiremos, pasaremos a duelo Madre mía Me va a costar acostumbrarme a este animal, ¿eh? Tenemos que ganar mínimo cinco partidas Para ir abriendo cajas Y ahora os enseñaré cómo voy en el pase de batalla Porque tenemos skins nuevas que hay que abrir gratis Preparaos Porque está muy emocionante Recordad que este juego, que se llama Bombergrounds Está gratis en móvil En iPad En PC No me pagan ni nada Pero me gusta mucho el juego Quiero que juguéis Porque quiero jugar con vosotros Dentro de poco habrán mapas personalizados Y podremos hacer clanes Tenemos que ver cómo se llama... Bueno, el clan se llamará Equipo de Kendo, obviamente ¡Toma! ¡Ay, no le he dado! No le he dado a ese ¡Toma! ¡Toma! ¡Buah! Le he atrapado Le he atrapado No, yo también me he hecho daño, tío No me lo puedo creer Yo también me he hecho daño ¡Qué desastre! ¿Habéis visto? Eh, ahora voy a por él 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 Lo bueno es que atravieso todas las bombas ¿Os habéis dado cuenta? Estoy a punto de pillarle Está un toque, está un toque Buenísima, lo tenemos Lo malo de este es que no tiene casi vida, tío No tenemos casi vida No tenemos casi nada de vida O sea, hay que tener mucho cuidado con que no nos quiten nada, ¿eh? Porque entonces tendremos un problema ¡Uf! ¡Toma! Le quitas 390 cada vez que le das a alguien ¿Habéis visto? O sea, eso no está mal Pero, o sea, vas rápido Lo que pasa es que la habilidad tarda bastante en... ¡No, no, no! ¡Uf! Tarda bastante en recargarse, para mi gusto ¡Ay! Me he equivocado y no le he dado ¡Marita sea! Vale, vale, cabritillo, ven aquí No me acerco al cabritillo Es un animal bastante ofensivo, ¿eh? Por cierto Estáis siguiendo... ¡Eh! ¿Qué haces, chaval? ¿Pero dónde vas? Estáis siguiendo la serie de Pokémon Púrpura Escarlata Que estoy haciendo contra Maki Maki La estoy haciendo en Tequendo Games Así que luego de este vídeo Pasados a verlo Porque hoy publico el tercer episodio, día 3 Una serie chulísima ¡Toma! No le he dado ¿O qué? ¿No le he hecho nada? No le he hecho nada al Pau Cuidado, cuidado Ah, vale, es que Mis fuertes son las bombas Yo lo que tengo que hacer es poner bombas ¡Toma! Y... ¡Toma! Cuidado, cuidado, cuidado O sea, lo que tengo yo muy fuerte son las bombas Y luego... Hay un... Creo que hay alguien escondido ahí, ¿eh? ¡Ahí estaba! ¡Eh! ¡Toma! Le he dado, le he dado, ¿eh? Está, está tocadito Está tocadito ¿Habéis visto? Cuidado Y... ¡Toma! O sea... Es un poco tricky de jugar este personaje ¡Toma! No le he dado Lo he esquivado No, no Un escudo Se va a comprar Se va a tomar el botiquín ¡Dios! ¿Cómo va saltando? El tigre aún no lo tenemos Pero yo lo quiero, ¿eh? Es un buen animal Vale, le estoy pillando un poco el truquillo El problema es la vida Que estoy acostumbrado a jugar Con unos que tienen mucha vida Y este tiene muy poca vida Entonces, claro Vamos ahí al límite Vale, nos hemos chetado un poco Perfecto ¡Toma! ¡No, no, 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 no Me van a dar las bombas No, no, no Quita, 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 quita Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar al tigre Le voy a por el tigre Le voy a caer encima No me voy a poder esquivar ¡Toma! Vale, el conejo me preocupa más Cuidado, cuidado, cuidado Me he hecho daño, tío Me he quitado mil ¿Cómo puede ser? No Voy a por él, voy a por él Voy a por él, voy a por él Le doy, le doy Es el último, ¿eh? Es el último Es el último, chicos Es que no le hago casi daño, ¿eh? Es el último Tengo poca vida yo Cuidado Le he dado Le doy, le doy Le he dado otra vez A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que recuperar ¡Sí! Primera victoria con Rey Vamos ahora a comprar cosas De hecho, vamos a mejorar Y os voy a enseñar lo que tenemos Para poder comprar, ¿eh? Mirad las copas que tenemos Tenemos dos mil cincuenta copas, ¿eh? Vale Si ganamos otra partida Ahora abrimos la caja Trato hecho, trato hecho Venga, pero antes, mirad, ¿eh? Tengo ya el Old Shaman Comentadme un reto Que os gustaría ver con el Old Shaman Y lo prepararemos De cajas o de cosas, ¿vale? Ahora mismo lo que voy a hacer Es lo que os he dicho Que es que voy a comprar Mejoras de la tienda Mira, aquí está Le compramos experiencia Y así podemos mejorarlo Vale, luego si ganamos más Abriremos el paquete de emoji Y puede que una mega caja ¡Oh! Vale, vamos ahora a animales Y aquí lo mejoramos Mira, mejorar Y así añade Pero le añade muy poca salud, ¿eh? Yo necesito más Ah, lo puedo mejorar otra vez ¡Toma! Más salud ¡Toma! Ya no puedo más, ¿eh? Por cinco Igual le puedo conseguir Un poco de habilidad extra Por aquí, a ver No, no me queda experiencia, ¿eh, chicos? No me queda experiencia A ver en el Bomber Pass No, he gastado toda la experiencia ¡Maldita sea Tekendo! ¡Eres un gastoso de experiencia! Vale, como hemos hecho Unas cuantas kills Ahora vamos a añadirle Un poco de disfraz Le vamos a añadir algo Empezamos con el sombrero A ver qué sombrero le queda mejor El verde le queda muy bien La verdad, ¿eh? Porque le da un toque de contraste Con el azul muy divertido ¿Verde o qué? Es que el verde le queda bien O el sombrerito Vamos a ver el sombrerito Empezamos con el sombrerito Oye, oye, oye Muy fachero, ¿eh? Un día tenemos que hacer Un reto de skins, ¿vale? De disfraces Pero cuando hayamos conseguido más Primero tenemos que aprender A jugar con todos los animales A hacer kills y a tope Y cuando se pueda hacer clan Os avisaré, ¿vale? Todos los que queráis ir en el clan Podréis entrar Y si os habéis puesto de nombre Tekendo en el juego Dejadme en los comentarios Que me hace mucha gracia Encontrarme a otros jugadores Que se llaman Tekendo, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, a ver Toma Le he dado, ¿eh? Le he dado, pero Tampoco le he hecho mucho daño ¿Sabéis? Sí Fangs, fangs, fangs Cuidado, cuidado, cuidado Digamos esto Vale, voy a poner algunas bombas por aquí Que igual le hago daño a alguien Vale La clave es que vaya dejando bombitas Yo La clave es que vaya dejando bombitas Por ahí Bombitas traviesas, ¿sabéis? Por el centro del campo Bombitas traviesas Toma Toma, chicharro Ahí va Y... Toma Ha chicharrado, ¿eh? Lo tengo ha chicharrado a este Y... Toma Uy, uy, uy Se muere, se muere, se muere, se muere Toma Y... Vamos Tengo la kill, tengo la kill ¿Qué? ¿A dónde vas, gatito? Toma Lo que pasa es que Lo malo es que con este no hago nada de daño, ¿eh? No hago nada de daño de palo Todo el daño que hago es de bombas Entonces lo que tengo que hacer es acorralar los con las bombas Y luego salir por ahí A ver si le da, a ver si le da ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, vaya trickshot Le he dado con el battle y he reventado Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Uy, uy, uy Queda uno en cinco vivos, ¿eh? Pero estoy bastante killer, ¿eh? No me está disgustando Creo que no es el mejor animal Pero es divertido, es divertido Lo de poder moverse rápido y tal Toma Y... Toma Y... Toma Lo de poder... ¡Uah! 650 Me ha quitado Es demasiada vida eso, ¿eh? Quita demasiado el mono Vale Tengo que ver si les hago daño a unos por ahí Toma Y... Es que no quito casi nada, ¿eh? No quito casi nada No quito casi nada con el palo Yo estoy acostumbrado a pegar algunos palazos Y con este no hago nada Vale, el mono Tengo que tener cuidado con el mono El mono es que recupera vida, tío Muy bueno el mono, ¿eh? Hay que tener cuidado con el mono Uf, casi le doy, ¿eh? Ah, se lo queda el mono Y... Toma Es que, ¿veis? Me quita demasiada vida Me quita demasiada vida El maldito mono Me he hecho daño a mí mismo La que acabo de liar ¿Lo habéis visto, no, chicos? ¡Madre mía! ¡F en el chat por tequendo! Por esa palmada que he hecho Voy a comprar una caja Porque, vamos Qué vergüenza La que acabo de liar, ¿eh? Pero bueno, no he perdido copas Porque he hecho muchas kills Así que, bueno Vamos a comprar algo más Y vamos a por otra Ahora lo probaremos en el modo Uno contra uno Por cierto ¿Queréis que compre el Welcome Pack Con tres megacajas y bombas y monedas? Comentadlo Y lo haremos en un próximo vídeo Vale, vamos a pillar Del panda, del panda, ¿no? Pillamos del panda Lo que pasa es que es muy caro Y nos vamos a quedar sin dinero enseguida Vale, vamos a probarlo Bueno, vamos a hacer otra batalla royal Otra batalla royal Pero vamos a cambiar el disfraz de esto Y la siguiente ya Pase lo que pase Hacemos un uno contra uno A ver qué tal se comporta este animal En un uno contra uno, ¿eh? No creo que sea tan bueno como el mono Es que el mono es brutal Pero, pero igual es Es bastante mejor que otros Porque uno contra uno Hay que ir rápido Hay que pegarse Pim pam Lo que pasa es que ya sabéis Que yo soy mucho de pegar con el bate Y no tanto de bombas Que las bombas me parecen una locura Que te revientan por aquí y por allá Y se lían unos tracas brutales Nos concentramos Preparados Listos Y tucu 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 A ver, ¿por qué se caemos? Tin 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 Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Oh, 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 mamá Oh, mamá Toma Y toma ¿Cómo me ha dado él? No Qué desastre Ven aquí, crack Creo que la has liado De ahí no sales Sí que sale, sí Tengo que ir a por él No Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que tengo muy poca vida ¿Habéis visto? ¡Se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado! Es que no quito nada de vida, tío No quito nada de vida Vale, botiquín, botiquín, botiquín Bueno Voy a por él Voy a por él Voy a por él Ojo Me ha dado Me ha dado, tío No me lo puedo creer No, no, no Me he ido, me he ido Me he ido ¿Recupero vida cuando hago eso? ¿Puede ser o lo acabo de soñar? ¿Puede ser que recupere 150 de vida cada vez que hago eso? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí, eh Recupero 150 A ver, no es tanto Pero bueno, algo es algo Uf Es que estoy muy débil Me siento como muy débil todo el rato Como me pueden matar en cualquier momento, eh Oh, buenísima Me gusta esto, eh Uf, he huido, he huido Vale, sí que me he recuperado vida, eh O sea, que está bien hacer eso El problema es que tarda bastante en recargarse Vale, cuidado Mucha locura veo por aquí, eh Estoy cerca Son buenos algunos, eh Pensad que ya estoy en la liga de 2000 copas La gente es buena Este es el de antes, creo El pesado de antes Uf, 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 uf De milagro hemos salido de ahí, eh De milagro Y... ¡Para casa! No, no ha muerto Ha salido volando ¿Qué tío? Cuidado, cuidado, cuidado Que me complica, eh, amigos Uy, ¿a dónde vas tú cargando eso? Uh, ha salido volando Toma Le hemos encerrado a este Le hemos encerrado Le hemos encerrado a ese panda Y... Toma Cuidado Que no estoy al máximo, eh Me fal... No, me acabo de dar a mí mismo No, no, no Aunque hayan cuatro personas Y estamos en una zona súper reducida, eh Y... Toma Cuidado Voy a tirar bombas, eh Voy a empezar a tirar bombas Me he cargado uno, eh ¿Habéis visto? ¡Vamos! Vaya truquito, eh Queda uno, chicos He hecho un trick, se está ahí buenísimo No, me he dado a mí mismo ¡Vamos! ¡Ganamos! Compramos caja Y vamos a jugar ahora el duelo Uno contra uno A ver si conseguimos ganar Oye, muy bien, eh Facherito ¿Habíais visto lo concentrado que estaba? Madre mía Me tengo que concentrar demasiado en este juego, eh Vamos a abrir la caja, chicos Lique, like, like Para que me salga un animal nuevo Y... Y... ¡Oh! ¡Experiencia! Lo puedo mejorar Justo lo que necesitaba Me encanta Recordar que nos quedan pocos animales, eh Nos queda solo chunque Pau Y fangs Tengo ganas de tenerlos todos, la verdad Vale, vamos a mejorarnos este Lo que podamos Aquí está Mejorar Buenísimo Lo chetamos un poco más Y a ver qué tal se comporta Primero vamos a disfrazarlo Y vamos ya a jugar ¿Os gusta esta serie de Bombergrounds? Me gusta ir haciendo capítulos Y mejorando Y convirtiéndonos en el mejor jugador de España Y del mundo entero Vale, esto lo tenemos Ahora le ponemos algo, ¿no? ¿Qué le ponemos? A este le quedan bien muchas cosas también Pero yo creo que esto Es que le queda muy bien el verde, eh Le queda muy bien la combinación Vale, va Si ganamos luego le hacemos otra Aquí estamos Y vamos allá Si ganamos dos en duelo Abrimos otra caja grande Let's go Vamos allá, chicos Recordad Mil likes para comprar La skin del Del tridente La skin del tritón, eh Confiemos en otros equipos Teguendo Tope máquina Vale, hay que darle caña rápido Hay que darle caña rápido Vamos, vamos, vamos Que no tengo No tenemos tiempo, amigos Let's go Este animal, ¿qué hace? Es el que tira el palo, ¿no? Vale, vale, vale Lo tengo controlado Lo tengo controlado Mira Esta estrategia al principio No está nada mal, eh Está quieto No me digas que está FK No me digas que está FK Ese chaval Ah, no, está ahí Se está moviendo, eh Ojo Le doy Le he dado Vale, bien, bien, bien Y ¿Me va a dar con el palo o qué? Ojo No le he dado, eh De poco, de poco Ha ido de poco, eh Está escondiéndose Está escondiendo Voy a por él, voy a por él Cuidado Toma Ha fallado con el palo ¿Ves? Por ejemplo, el suyo El del palo No me lo creo Nos ha caído la dinamita En la cabeza Y hemos empatado Terrible Iba ganando yo, eh Iba ganando yo Vale, no pasa nada Voy a chetarme Y voy a jugar bien Con cabeza Vale, bien Pillamos estrellas Pillamos estrellas Pillamos esto Toma Me va a tirar el palo Me va a tirar el palo Eh Se ha quedado quieto ¿Qué haces, amigo? Me tenía miedo Pobre Ay, pequeñito Let's go Vale, va a ver Si ganamos otra Me encanta, eh La esquina así Es que además El slime verde Es chulísimo, eh Creo que es de las skins Que tengo mi favorita, eh De los disfraces Vale, vale, vale Vamos a añadirle El disfraz completo Bueno, aquí me gusta más esto, eh Esto me gusta más Aunque aquí no destaca tanto Igual algo que contraste más Vamos a ver La espada Esta espada queda chula, eh Esta espada Y De bomba vamos a poner El planeta El planeta me gusta mucho Este también Este me gusta porque se mueve Vamos a poner este porque se mueve Y da más miedo Impone más A tope Y chicos, recordad Que si llegamos a 300.000 Suscriptores Haré un directo jugando Stumbleguys Bombergrounds Y todo lo que queráis En este canal Jugando con vosotros Y que si no estás suscrito Suscríbete El panda El panda El panda creo que es de los peores Para este tipo de Para el cara a cara Porque no te da tiempo a curarte Si te pones a curarte Vienen a por ti Mira Cuidado Eh Ojo Pandita ¿Qué pasa? Bueno, pues mientras él se queda ahí Yo me cheto Yo me voy chetando Mientras él se queda ahí Yo me voy chetando No Se ha curado Ah, claro Este se cura Es verdad Dios, se ha curado Claro, no Es que es su poder Eh No, 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 no De milagro No, no, no Ya empieza la muerte súbita Eso es un problema Hay que ir con cuidado Le da do Bien Toma A ver, a ver, a ver Le da, le da, le da No le ha dado Tío, no le ha dado Como se escaquea El koalita Se pone a dormir Vamos Y Vale, de ahí no sale De ahí no sale Toma Le he dado Le he dado No, no, no No me lo puedo creer Me ha matado Porque ha caído O sea, no le ha quedado casi vida Pero ha caído una dinamita Es que la dinamita te toca y te mata No me lo puedo creer Qué suerte ha tenido, chicos A ver, este animal me parece divertido Pero tiene muy poca vida Es difícil jugar con él Por lo menos es difícil jugar bien ¿Sabéis? No Tengo que aprender a hacer más combos Más combos para poder atrapar No le he dado Tengo que aprender a hacer más combos Para poder atrapar Se está curando, ¿no? No, no se está curando No, no se está curando Muerte súbita Ya empezamos Venga, venga, venga De ahí no sale De ahí no sale Sí que sale ¿Cómo sale de ahí? No Vale Le he dado, le he dado Muerte súbita Muerte súbita De ahí no sale No, no, no Vamos Ronda final Qué tensión, amigos Solo puede quedar uno Última partida Y compramos la megacaja Si ganamos Recuerdo que tenemos que llegar a 1000 likes Para comprar la skin del Tritón Y hacer El reto de la skin De los siete mares Eh, qué pasa, crack Está dormido Está dormido Está dormido Se está haciendo la siesta Está toloco Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner Está sobando la mona No me lo creo Está FK Está FK Sí Buenísima Vamos a comprar la megacaja A ver si nos sale un animal nuevo Chicos, dejadme en los comentarios Qué os parece la habilidad de Rey Creo que es una habilidad divertida Para jugar Con mucha movilidad Igual funciona mejor en trabajo En equipo O haciendo algún tipo de combinación Que aún no he descubierto Pero me parece un animal muy divertido de jugar Así que a tope de máquina Yo quiero que me salga ya este, tío Este, este, este El de los tornados Bueno, ahora sí Vamos a la tienda A ver si tengo que comprar algo de diario Experiencia Aún no puedo cogerla, vale Y monedas sí que puedo coger Perfecto Y aquí me queda alguna caja por abrir Vamos a ver Me queda algo por abrir aquí No, 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 no Todo abierto, todo abierto, todo abierto Todo abierto, todo abierto Todo abierto, todo abierto ¿Dónde está la caja? Vale Aquí aún no hemos llegado, vale Y aquí Aquí sí que tenemos muchas cosas para abrir No, mira, 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 mira Vale, aquí lo tengo todo abierto, todo abierto Y vamos a ver la primera cosa que hay para abrir 3, 2, 1 Caja grande, chicos Caja grande para cerrar este episodio Clicad en este vídeo que os va a encantar La serie de Pokémon Animal nuevo, animal nuevo Like Suscribiros y nos vemos en el próximo ¡Woo! ¡A tope máquina!